Esta casa es de tres cuartos, dos baños, garaje doble, tiene piscina, esta casa está en 130 mil dólares, en un cuarto de Acre, esta es la pieza principal, es el baño de la pieza principal, con los dos clósetes, el clóset de hombre y el de la mujer, tenemos el baño principal, con la bañera, el sanitario y la ducha, completamente cerrados, los tres servicios, el ventilador, esta es la comedor, cocina, la piscina, aquí está la otra pieza, esta casa tiene cuatro piezas, esta es la primera pieza, con su clóset, este es otro clóset, esta es la segunda pieza, y esta es la tercera, y este este es el baño, de la piscina, que sale, que sale a la... que sale a la piscina. planta de tratamiento del agua, de la piscina. planta de tratamiento del agua, de la piscina, apunta tan escandaloso. Bueno, alarma que tiene que salir de la piscina, aquí vemos la casa y falta el garaje, esta es la pieza de lavado y secador, lavado y secador y garaje, y garaje doble. Una casa, tres cuartos, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, piscina, en 129 mil dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, gracias.